El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí para consular, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. La mujer que teme al Señor merece reconocimiento. Sus hijos la felicitan y su esposo proclama su alabanza. Celebramos hoy en la Iglesia Católica la memoria obligatoria de Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Y a esta gran santa nos encomendamos cada uno de nosotros y ponemos en el altar la pronta recuperación de José Menéndez, intención Fernando González, hijos y nietos. A don José, un abrazo muy especial. Le pido al Señor la recuperación de su salud, porque sabemos, como sabe o supo Santa Mónica, que la perseverancia siempre es la llave que abre el corazón de Dios y las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros. Bienvenidos, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros y con tu Espíritu. Antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, consuelo a los abrigidos, que misericordiosamente recibiste las piadosas lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por la intercesión de ambos, deplorar con sinceridad nuestros pecados para conseguir la indulgencia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios y sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que él llamó, y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestra. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. En mi acción de gracias a Dios los tengo siempre presentes por la gracia que Dios le ha dado en Cristo Jesús, pues por él ha sido enriquecidos en todo, en el hablar, en el saber, porque en ustedes se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecen de ningún don ustedes que aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los mandará firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusarlos en el día de Jesucristo, Señor nuestro. Dios los llamó a participar de la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, y Él siempre es fiel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alabaré yo la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con nosotros y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estén en vela porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa, a qué horas de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría venir un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piense, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una frase que me encanta a mí decir, porque la creo profundamente en mi corazón y es que para Dios nada es imposible. La repito en mi vida, se la repito a las personas que como sacerdote preguntan sobre aquellas cosas que a veces parecen tan difíciles en el camino de la vida y sobre todo cuando estamos orando por la salud de don José. Y yo le pido el favor a todos, a toda la familia, a todos los que nos hemos reunido, a todos los que nos han invitado a esta Eucaristía, a que digamos interiormente esa frasecita cuando pensemos en la salud de José, y cuando le digamos al Señor en este día, Señor, sabemos que para ti nada es imposible, que para ti absolutamente nada es imposible, que para ti todo es posible, absolutamente todo es posible. Pidámosle a Dios que se genere a través de esta oración la salida y el restablecimiento de don José, sabiendo de antemano, y permítame que yo quiero hablar con don Fernando González, le agradezco enormemente don Fernando, a sus hijos y nietos, que nos haya dado la oportunidad hoy de orar por don José Menéndez, hoy el día en que necesito una bendición muy especial, y yo le agradezco infinitamente, porque yo estoy convencido, como le decía al inicio, que para Dios nada hay imposible, absolutamente nada hay imposible. ¿Quién sea capaz de curarlo? Claro que sí. ¿Quién sea capaz de ayudarlo? Claro que sí. ¿Quién sea capaz de hacerlo? Claro que sí. Todo es posible para el que cree y dice la palabra de Dios, y hoy que estamos celebrando en esta gran solemnidad de Santa Mónica, darle gracias a Dios y pedirle a ella que interceda ante Dios con esas lágrimas que lograron la conversión de San Agustín, que sean las mismas lágrimas que sean derramadas a los pies del Señor por la salud de don José. Y así como ella logró la conversión de su hijo, que fue tan difícil, pero que logró de este niño una santidad impresionante, así también la oración de todos, y el poder sanador del Señor y las lágrimas de esta gran santa, logró la recuperación infinita de José en este camino de la existencia. Un abrazo muy especial, familia. Dios y la Santísima Virgen los bendiga y gracias por darme la oportunidad de celebrar esta Eucaristía por la recuperación de don José Menéndez, y gracias a toda la familia que nos reúne hoy en esta ocasión. Dios los bendiga y gracias. Amén. Te ofrezco todo mi ser, todo mi ser, te ofrezco todo mi amor, todo mi amor, amor, te ofrezco cada minuto de mi vida, oh Dios. Dios. Te ofrezco todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, te ofrezco todo mi amor, todo mi amor, te ofrezco cada minuto de mi vida, oh Dios. Oremos hermanos, para que este sacrificio humilde y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor recibe en mis manos, este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te suplicamos Señor, que este sacrificio que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Mónica, nos obtenga el perdón de los pecados y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno, a ti te glorifica la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tu anisignes testigos, corramos victorioso la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la coronima arcecidre de la gloria. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Adiós. del mismo modo acabó la cena tomó el cannes dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración amado señor yo te presento en este día la vida de don jose tú sabes señor lo que él necesita en este momento tú sabes señor la bendición tan especial que él necesita ayúdalo y consuélalo escucha la oración de toda la familia de todos los que estamos reunidos a través de las redes sociales de Monticello y regale la bendición que necesitas en su vida bendíselo y acompáñalo acompáñalo en el camino de la vida acompáñalo siempre señor que él sienta la oración que estamos haciendo hoy todos los amigos los familiares cercanos que le regale la bendición oramos por el papa francisco por nuestro querido arzobispo ricardo y por todos los sacerdotes ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles santa teresita del niño jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alamanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo lo y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males y consuenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor sea jesucristo que le quise a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra consenro en la paz y la unidad de tu crees y reinas por los siglos de los siglos la paz de el cielo es siempre con nosotros démonos fraternalmente un gran saludo de paz amigos este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo digamos señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar la bondad y el amor del señor duran por siempre duran por siempre la bondad y el amor del señor duran por siempre duran por siempre alabemos al señor y el amor nos inunda con su amor la bondad y el amor del señor duran por siempre duran por siempre la bondad la bondad y el amor del señor duran por siempre la bondad y el amor duran por siempre duran por siempre encomendamos juntos hermanos la salud de don José le pedimos a Dios que lo bendiga y que lo sane y a esta mamá del cielo que siempre ha sido su amiga encomendamos estas intenciones y decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el señor esté con nosotros y démonos la bendición Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre podemos seguir en paz que lo bendiga muchas gracias María la vida y el amor permanece en espera del Espíritu de Dios María Sanidad guarda la vida y el amor permanece en espera del Espíritu de Dios la vida i el amor la vida la vida y el amor Milo